Si lo ibas a freír, ¿con aceite o con grasa? O con grasa, bueno. Primero, hola Washi, hola Dani. Sí, lo vamos a hacer con grasa, ¿no? Perdón, con aceite, con aceite porque vamos a hacerlo un poco más liviano. Ah, livianito. Me dijeron, Washi, que vos sabés mucho de pescado. Que sabés mucho de pescado, que tenés mucho ahí, mucho en la pesca y demás. Así que bueno, ahí te abrí una mano porque en esto no soy tan experto como me dijeron que sos vos. Ah, bueno, no, pero el cocinio sos vos, así que estaremos atentos. Yo también soy para degustar y hasta ahí nomás. El pescado, Tincho. Sí. Se hace frito, se hace a la parrilla, se hace al horno. Y yo creo que depende del pescado. En este caso tenemos un manduvé que está muy bueno para hacerlo frito. Mi preferido. Ahí me vas a dar el ok, espero, Washi. Mi preferido. No tiene mucha grasa, entonces por ahí está bueno eso que sea para, bueno, obviamente la pieta que después lo freímos tiene una costrita que se queda bien crujiente. Y acá vamos a hacer dos opciones. Una solamente va a ser tener el pescado solamente con sal. Y otra la vamos a pasar por un poco de harina y sal también. Le podés sumar pimienta, lo podés armar alguna salsita si querés también. Y por ahí también lo que se puede hacer es, por ejemplo, armás la harina con un poco de cerveza condimentada y demás y lo mandás a freír que te queda ya como una marinada. Perdón, pero ahí veo un patí. Y también freyéndolo que te queda, puedas usarlo con... ¿Dónde? Ahí veo una imagen de un patí. ¿Un patí? Sí. ¡Ay, cuashi! ¿Dónde estás? ¿Se fue? ¿Al agua? ¿Se fue? ¿Un insert? ¿Una imagen? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuál lado. Perdón. Luciano, mira para el otro lado. Hay una imagen de un patí. Se fue al río acá. A ver, eso es un patí. A mí me dijeron manduvé. Yo tengo que ver un manduvé. No, eso es un patí. Yo tengo que ver un manduvé. No, eso es un patí. Ah, nos engañaron entonces. Un patí chiquito. Ese es un patí. Un patí chico. Ese es un patí. Bueno, me lo vendieron como manduvé. Bueno, igual, igual... Perfecto. Bueno, un patí tenemos. Es ideal. Es ideal, Martín. Es ideal para el pescado frito. Eso sí. Es ideal, bueno, sí. Eso sí, con respecto a lo que iba a decir, el tema del patí chico, digamos, porque por ahí cuando es más grande el tema de la cantidad. Correcto, de la grasa. Y los caen medio pesados. Y eso también es el tema de usar el aceite. Vamos a usar aceite para que caiga un poquito más liviano. Muy bien. Que termina siendo un poquito más liviano. Sí, lógico. Y después, miren, chicos, tenemos un montón de limón. Oh, limón. Porque el pescado frito... Claro. Se come con mucho limón. Es ideal. Mucho limón, sal. Para darle más sabor. Y tenemos panes también por acá abajo, para, obviamente, después, cuando empecemos a degustar, vamos a tener con pancitos. Así que, bueno, vamos a empezar ya. Acá tengo unas postas. Bueno, contanos qué hiciste hasta ahora. Acá tenemos las postas. Tenemos unas ya saladas, otras sin sal. Unas ya están friéndose para empezar a ir adelantando un poco. Y acá tengo uno entero para empezar a cortarlo, digamos. Bien. Las postas. Mirá lo que es como... Ahí, 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 ese aceite. Ahí está. Exactamente. Tiene que estar bien caliente el aceite, ¿no? Los esperamos, ¿eh? Así que, si quieren venir... No súper caliente porque se puede por ahí quemar. Ah, bien. Un poco crua dentro. Así que... Buen dato. Un aceite moderado. Ahí está. Ya sea el aceite o la grasa. Yo quiero decir... Martín, Martín, te pregunto, porque dijiste de dos formas. ¿Vos los condimentás antes o lo echás y después lo pasás por salmuera? Son dos formas. Yo prefiero condimentarlo antes. Yo los condimento antes. Sí, sí, sí. Lo salo antes. Muy bien. O en este caso, por ejemplo, que lo vamos a salar y también pasarlo por harina. Ah, igual. Me encanta. Ah, está bueno. Sí, pero estoy viendo, viste, que hay muchas cosas que pasan por salmuera y demás. A mí me encanta con harina. Pasan por salmuera. Porque queda más crocante. Claro, le da esa costrita que decía Martín. Sí. Ah, ¿sabés qué me gusta, Martín, qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar friéndose? A ver, le pregunto ahí, Luciano. Vamos a tomar el tema del tiempo hasta que se dora bien. Eso por ahí puede regular un poquito por el tema de cómo manejar la temperatura del aceite. O en este caso, digamos que estamos usando aceite. Lo que me gusta que está haciendo Martín, Luciano, lo que me gusta es que corta las postas finitas. A mí me gusta así. A otro le gustan más gruesas, viste, eso va en gusto. Y se cocina bien también así. Claro, a mí me gusta así. La medida ideal. Excelente, Martín, así que te voy a invitar para que me cocines, ¿eh? Estoy viendo que... Fenómeno. Por Dios. Bueno, cómo no. Bueno, vos ya vamos a pescar, entonces, ya que vamos a hacer un intercambio ahí. Muy bien, ahí está. Es un buen arreglo. Para comerlo es... Hacemos un cambiazo. Lo bueno es esto para ir a comerlo en la isla, digamos. El hecho de que lo podés comer así nomás. Obviamente, nosotros cuando juntamos siempre con mis amigos, que siempre hablamos del tema de la peña y demás, un cartón de alguna caja que encontramos por ahí... El pescado se come en cartón. Arriba de diario. Arriba de diario también. Y después juntás todo. Bien, muy bien. Tal cual. Bueno, como les decía, acá tenemos uno que solamente lo vamos a salar un poco. Y otro que de este lado voy a poner para salarlo y además enharinarlo un poquito más. Que después vamos a mandar a freír primero para no ensuciar... Ahí está, ahí está. Perfecto. Estamos acá cruzando el charco, estamos a 25 kilómetros. Ahí nomás. Hay que pasar el túnel nomás. Pero bueno, es cuestión de un llamadito. Venite y estoy acá. Perfecto. Muy bien. O vamos nosotros para allá, Luis. Y algún día vamos nosotros, eh. Grandes pesqueros Santa Fe. Sí, siempre son bienvenidos. Qué bueno. En Santa Fe se pesca mucho. Bueno, como acá, como en Entre Ríos. Hay mucha costa. Mirá qué bueno, cómo le estará. ¿Y eso ya lo tiramos? Esto vamos a tirar primero. Vamos a sacar aquello a ver cómo están ahora. Si ya vienen bien doraditos. Y esto lo enharinamos bien por todos lados. Para que después se genere esa costrita ahí sobre la piel y sobre la carne del pescado. Muy bien. ¿Hay pan ahí para acompañarlo? ¿Acompaña con pan o no? Paso previo entonces a tirarlo. Sí, hay pan. Obviamente. Acá estamos, mirá. Hay pancito de un tal que cocina. Pancito casero de hoy temprano. ¡No! Que lo encargue especialmente para nosotros acá. Ay, por favor. Pan casero, Dani. Así que tenemos el limoncito y todo listo. Muy bien. Ningún improvisado te dio el cocinero. Para nada. Para nada. Luciano, me encanta la panadería también. Saban lo que no veo. Vamos a chequear. Lo que no veo ahí en la mesa es una copita de vino. El maridaje. Una copita de vino. El pescado necesita agua para navegar. Ah, esa la tenemos a escondida. Esa la tenemos... Para cuando esté todo listo. Para cuando esté todo listo. Lo que pasa es que si salimos al aire tomando un vino... No pasa nada. Y te puede sonar mal. Mientras no manejen vehículos... Sí, pero claro. Acá tenemos las primeras postitas que ya están. No. ¿Nos tomamos un remis del parque o nos vamos a correr acá para bajar? Uy, mirá lo que es eso, por favor. Bueno, ahí están viendo, ¿no? No, no, es una cosa de lobo. Vamos a ir sacando por acá. El aroma... Sacamos los primeros pedacitos. Traspasa la cámara el aroma. Esperen los cámaras y la gente que está en el móvil. Están desesperados, imagínense. Desesperados. Ya van a venir los chicos a comer. Sí, te imaginarás cómo están. Y como pasa en la cocina, cuando hay una cantidad de comida abundante, siempre empieza a aparecer gente de todos lados. No sabemos de dónde, pero llegan, llegan un montón. Aparecen los extras. El olor los llama. Y cualquiera que pasa por la costanera se queda acá. Justo se acuerdan que al mediodía estamos ahí y pasan a darse una vueltita. Uy, mirá lo que está, eh. Ay, por favor. Esto es en vivo, eh. Vamos a ver las primeras postitas. Y vamos a empezar. Ahora, Martín, esas que veo ahí sí me parecen mandúe, eh. Me parece que metiste mandúe al principio y patí después, eh. Y puede ser capaz que el patí estaba lo último. Ah, ¿viste? Al principio vos sabés que dudé, pero no estabas seguro. A mí me dijeron, yo no conocía mucho, yo dije, bueno, yo le digo que es esto. Total. No se va a corregir. Sí, un fenómeno, Martín. Hasta pensé que ibas a venir acá con nosotros, que me ibas a dar indicaciones acá. Nosotros también. Hubiésemos ido, pero bueno. La próxima lo hacemos ahí. Y sí. Sí, bueno, la próxima lo esperamos acá. Muy bien. Qué prolijo. La próxima hacemos todo el programa en exteriores. Ay, sí, qué lindo. Podemos abrir con el móvil. Qué prolijo, Martín. Y con guantes, todo un chef espectacular. Y el paisaje. Ay, cómo inspira. Lo veo a... ¿Lucía no cocina también? No sé, lo veo... ¿Lucía no sabe cocinar? Lo veo con hambre, me parece, eh. No, yo soy un cero a la izquierda. Para nada. Mirá. Cuanto mucho te pueda hacer una milanesa frita y por ahí no más. Suma, suma. Hay que saber la temperatura. Para salir del apuro. Suma, Luciano, suma. La milanesa, que se cocine bien la carne o el pollo, depende de qué sea. Puedo hervir unos huevos, pero, por ejemplo, a diferencia de Martín, en una peña con amigos, soy el que te pone la mesa, el que te pone... Pero es importantísimo. Tengo otras funciones. Es que compra la comida. Y el equipo es el equipo. Cada uno tiene su rol. Vos sabés que hay gente que en la peña no te ayuda en absolutamente nada. Oh, no. Esos se van solos, se van solos. Los que no ayudan, se van solos. Sí, sí, tal cual. Claro, sí. A esos directamente no se los invita más. Claro. Pero hay que colaborar, hay que hacer algo. Quizás lo mío no es la cocina, pero sí lo otro. Pero sí lo otro. Ok. ¿Y soy de comer pescado frito? ¿Soy de comer pescado? Y me gusta mucho el pescado a la parrilla. Ah, ni hablar. Luciano, probá una postita ahí. Probá la parrilla. Tal cual. Probá una postita esa de la primera tanda. Limón y sal. Un poquito de... A ver. Por favor. Acá tenemos uno. Espero que no esté muy caliente. Échele limón. No, me parece que se coge con la mano. Echele limón. Sí, sí. No, no. A ver, no escuché. Sí, vamos a ponerle... Cortamos un limoncito. Un limoncito. Así le ponemos. A ver, a ver. Sí. Ahí está. Uy, qué rico se ve eso. Por Dios. El limón me da ese toque fundamental. Eligiéndote otro precio. Eligiéndote otro precio. Ahí está. A elegir otro precio decían. Exactamente. Uy, sí, ahí está. Mirá. Y tengo... Tengo ese beneficio. Ahí está. Mirá. A ver. A ver. Uy, cómo se escuchó. Se escuchó. Mirá el crocante. Mirá. Y sí. Claro. Y claro. Para mí lo cortaron a D para seguir comiendo solos. Sí, claro. Claro. Ya los conocemos a ustedes, vagonetas. Por favor. Qué rico, qué rico. A ver si podemos cerrar bien. Hasta el ruidito escuchamos. Ahí están, chicas. Y lo vemos de vuelta. Ahí estamos. Sí, sí. La gran cantidad de aves que se escuchan, ¿eh? Qué lindo. Ya está, ya está. No me muevo más de al lado de Martín. La verdad que está 10 puntos, ¿eh? 10 puntos. ¿Qué son los primeros? Los cabos peritos. Falta después que tiene la guía con un poquito más de crocancia por afuera. Muy bien. Esto es una bomba. No voy a seguir comiendo porque tenemos que seguir hablando. Pero ni bien corte con ustedes, ¿eh? Comemos todos acá porque la verdad que somos muchos y esto está 10 puntos. Bien. La imagen... Impresionante el cocinero que tiene el once. Sí. Martín la rompe toda todos los días en la cocina del once. Luciano, gracias. Buen provecho. En cualquier momento volvemos con ustedes y nos quedamos con esa imagen, con esa postal de nuestro río, nuestra barranca y esa...